Debido a la pandemia mundial que estamos viviendo, estamos organizando para este próximo sábado 11, a partir de las 20 horas, el ciclo de cultura en vivo desde la Sala Cultural Intendente Cardinali, con una propuesta musical y también poética de artistas firmatenses, como son Antonella Moreira, junto a un grupo de músicos, Emiliano Zambrano, Emi Gimondi, también está Seba Micelli y Marcos Mansilla, la propuesta sigue también con una parte de poesía, que presentan el libro Pibitos, o Pibitas, Mariano Carrera, junto a Belín Pozzi y Ariel Bertolotti, y cerramos con el dúo Río Mena, que es este dúo que estuvo participando de la final del Cosquín, ahí en la Plaza Propero Molina, que está acompañado también por Derian Raposo. ¿Cómo va ese formato, la actuación de cada uno y además por dónde también se podrá ver? Esto se va a poder ver por las plataformas de la MUNI, el Facebook de MUNI Firmat, va a estar por el Instagram del Área de Cultura de la MUNI, va a estar subido después en el YouTube del Área de Cultura, y también va a estar en vivo por TSE, en ese horario, así que a partir de las 20 horas, más o menos vamos a tratar que todo se dé para arrancar al justo tiempo.